Tu patadita a las mamás ¿Cómo te llamas? José Cortés José Cortés ¿De dónde es? De Nayarit De arriba el Prieto Crispín, compadre Voy a cantar un corrido Que es el del Prieto Crispín Toda rola federal No lo quisiera decir En el pueblo Villa Hidalgo Estado de Nayarit Llegamos a Villa Hidalgo Sin darles a malicia Una de Valentín, pues Una que sí te sepa Ya llevas la mitad Ya llevas el puro cartucho A ver, busco la letra ¿Cuál quiere Valentín? La que tú quieras Tú léela ahí Me están poniendo en Blastoise ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Cuál es? ¿Te están poniendo en qué? Me están poniendo como Me están exponiendo Me están exponiendo ¿Cuál quieres, Fernando? ¡Ebrío! ¡Ebrío de amor! ¡Ebrío de amor! ¡Ebrío de amor! ¡Ebrío de amor! Dice Llegué borracho de amor Como todas las noches Como todas las noches Tú eres mi todo Tú eres mi todo ¡Qué triste me siento! En la esposa de él Venga para acá Venga para acá Venga para acá Venga para acá Hágase por acá A ver, no, no Usted también Usted también No van a cantar Nomás les voy a hacer Unas preguntas Quítese la máscara ¿Cómo se llama usted? Brenda Brenda ¿Y usted? Ah, José José ¿Y usted dónde es? No, soy de Arizona Pero mi familia es de Durango De Durango Híjole Y se casó con uno Con uno de Nayarit Sí ¿Y no se agüita? No, no Perdón que le he hecho esa pregunta No se va a enlocar José Pero por ejemplo A ver ¿Usted le da permiso A su marido Para que cante? Sí Ya le dije Porque Ah, bueno Entonces está Y dispuesta a usted A firmar un contrato Como Asegurando De que no le va a dar problemas Ya cuando Siguiendo las viejas Con las socias Las de Jenny Rivera Ah, vale Querida socias No, no le muevas No, no le muevas Porque luego Ella te va a decir Se las voy a dar a otro Mejor no me metas Ok Muchísimas gracias muchachos Y arriba Nayarit Compadre Vámonos Vámonos